Viernes, viernes, este viernes, viernes 11 de marzo Desde las 10 en punto de la noche Tomazos, sí, era un tomazo de primera en el rico Firenze Y será en el Tummy House Este viernes, viernes 11 de marzo ¿Qué tal tomazo? Con la llegada de el más venido, el más reclamado Recuerda que el día que me decías Nunca te enamoré, desagudé El Internacional Jesús Peña Sí, Jesús Peña Y su orquesta a lo barrio Porque todo final se lo pedía, lo reclamaba Checa, totalmente exclusivo Jesús Peña, con sus mejores éxitos Jesús Peña, en un tomazo de primera Y celebrando el cumpleaños de Edith Feliz cumpleaños Edith La maga, la maga del rico Firenze Y su amor chiquito de Firenze Feliz cumpleaños Edith, sí Feliz cumpleaños Edith Y su amor chiquito de Firenze De pronto un día de suerte se me hizo fuego Este viernes, viernes 11 de marzo En el Tummy House 10 en punto de la noche Hasta secar la última botella Hasta que salga el sol Toléate rico Páscate batería Con la llegada de El Internacional Jesús Peña Y su orquesta a lo barrio Este viernes, viernes 11 de marzo 10 en punto de la noche Pasa la voz, corre la voz Feliz cumpleaños Edith La maga de Firenze Y su amor chiquito de Firenze ¿Qué tal me gato nazo? En el Tummy House Evento privado Solo gente selecta Gente A1 Seguridad dentro y fuera del local S8 Seguridad Auspicia Restaurant Pisco Bar Encuentros Espectáculo garantizado Y patrocinado por Chiquito de Firenze Y su amor Edith Ya lo sabe A gloriar A bailar A gozar Mosquita de Santa María Viernes 11 de marzo 10 en punto de la noche No falten